Y bueno, pues ya está con nosotros la doctora Lisa María Pompa de Limar, Centro de Excelencia Internacional en Obesidad. Doctora, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Traemos un tema sumamente interesante. Yo creo que es de los temas que cualquier paciente quisiera abordarnos, cómo elegir a un cirujano bariatra calificado para realizarte tu procedimiento de pérdida de peso. Son algunos consejos para que podamos ver estas decisiones que el paciente pudiera tomar en base a que las debe de tomar. Exactamente. Para empezar, doctora, creo que es importante decir que aquí sí es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Así es. Tiene que ver con una cirugía, vamos, ¿no? Tiene que ver con una cirugía, tiene que ver con la vida. Nosotros a veces vemos mucho la cuestión publicitaria que hay hoy en todos los medios, en todas las redes sociales, en donde a veces se anuncian ciertos servicios que el costo total que ofrecen, pues ni siquiera cuesta el material que se va a utilizar con ellos. Nos hemos enfrentado a muchos pacientes que desgraciadamente fueron a estos medios y que de repente se dan cuenta o que tienen una cirugía incompleta o que el procedimiento fue fallido. Entonces, en un sentido positivo de cómo recomendar, yo les voy a pasar un material que traemos en pantalla. Ahora, es muy importante recalcar que la cirugía bariátrica va a contar con índices de riesgo reducido. O sea, los índices que había en los años 80 cuando se hacían cirugías abiertas, complicadas, muy invasivas, se han reducido. ¿Por qué? Porque hemos tenido cirugía de mínima invasión, la paroscopía, etcétera, pero existen factores determinantes para que estos riesgos reducidos se mantengan así. Y para que las posibilidades de éxito sean altas, ¿no? De no ser considerados, pues, al decidir dónde operarse, estos resultados podrían ser contrarios a lo que el paciente desea. O sea, pudiera ser que se presente una complicación de alto riesgo después de la cirugía, pudiera ser que la cirugía no se efectiva a largo plazo, o inclusive complicaciones mortales, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber, decidir en dónde se realiza la cirugía y con qué tipo de cirujano se realiza. Primera pregunta, ¿no? Primera pregunta, ¿en qué tipo de instalaciones se va a realizar tu procedimiento? ¿Sí? Por cada médico que trabaja con excelencia, porque sí los hay, existen otros que utilizan sistemas tipo maquiladoras, ¿verdad? Ahora, transportan a pacientes recién operados a otras ubicaciones para no absorber el costo de una hospitalización, sino que te opero y te traslado para que tú te recuperes en una casa, en un departamento, en un hotel, y allá te sigo pasando un suerito o cosas así. Y hay un riesgo, ¿no? Obviamente, porque un paciente recién operado debe de estar vigilado por enfermería, con signos vitales, con todos estos cuidados especiales que son un requisito, o sea, ni siquiera es algo que se hace de más, o sea, es algo a fuerza, ¿sí? No estamos exagerando, pues. No estamos exagerando. Ahora, estas ubicaciones muchas veces no ofrecen un seguimiento apropiado, o sea, es hacer la cirugía y te vas a tu casa, ¿no? O ignoran estándares higiénicos, tecnológicos, ecológicos y de capacitación de su personal. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, hemos tenido pacientes a los cuales se les realizó una cirugía con engrapadoras o trócares, que son estos puertos de acceso al abdomen, rehusados, que ya habían sido usados en los 10 pacientes que habían operado ese día antes que a ellos. Entonces, esto obviamente, pues va a causar una infección de una herida, si estamos hablando de algo leve, ¿no? Pero también puede que si estos instrumentos con los que cortamos y engrapamos sean usados antes con 10 pacientes, pues estamos hablando que tenemos un instrumental desgastado a la hora de realizar la cirugía. Ahora, probablemente estos instrumentos, pues tampoco sean de la más alta tecnología porque son materiales rehusados, ¿no? Entonces, ojo con eso. Hay factores importantes también con los que deben de contar las instalaciones. Por ejemplo, atender urgencias, tener un número en caso de urgencias, personal capacitado en cirugía bariátrica es muy importante porque no es lo mismo ir a un hospital, por más bonito que sea y por más grande que el hospital sea en esta ciudad, pero si el personal no está capacitado para cirugía bariátrica, es difícil detectar problemas, ¿sí? ¿Cómo podemos saber eso, doctora? Digo, porque al final de cuentas nos vemos bonito y decimos, pues aquí, ¿no? Aquí, o ajá, o inclusive pudiéramos decir, es el mejor hospital de la ciudad. Exacto. Pues, o sea, pudiéramos decir, es el mejor hospital de la ciudad, pero podemos decir, ¿para qué procedimientos? Pero se especializa en... Así es, necesitamos estar seguros que el hospital sea certificado para cirugía bariátrica, porque las características de una cama, de una camilla, de un quirófano, de un equipo de insuflación o de la paroscopía, no va a ser el mismo para una cirugía general. Por ejemplo, las enfermeras, no es lo mismo tener enfermeras con un diplomado en cirugía bariátrica a tener enfermeras que son generales y que atienden pacientes que tienen neumonía, una fractura, pueden estar hospitalizados a un lado. Entonces, el conocimiento del paciente bariátrico para nosotros es algo... Hay que buscar el certificado, ¿no? Así es. Que esté certificado. Que esté certificado. Es algo vital, prácticamente. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Si tú le preguntas al doctor este tipo de información y detectas una resistencia o una incongruencia en la respuesta, pues, hay que salir por la puerta y buscar a alguien más. O sea, sí me han dicho algunos pacientes que llegan. Es que, doctora, no... Pues, yo pregunté, no me respondieron y dije, ¿sabe qué? Aquí no me opero, ¿no? Ahora, el cirujano va a contar con un equipo multidisciplinario ahí en su sitio, no que te manden a otra parte con una nutrióloga, una psicóloga que tal vez no esté ligada a lo que es la cirugía bariátrica. Porque psicólogas y nutriólogas, hay muchas en la ciudad, muy buenas, pero son especialistas en cirugía bariátrica, ojo, para que una cirugía bariátrica sea segura y brinde resultados a largo plazo, esto es un requisito, trabajar en equipo. Ya que el paciente va a ocupar orientación, apoyo continuo en estas áreas, ¿no? Entonces, es obvio que necesitamos tener esto. Ahora, la cirugía bariátrica va a ofrecer también cambios radicales en todos los aspectos de la vida del paciente. ¿Qué debemos de hacer? Pues, hay que buscar y comprobar que hay experiencia y capacitación en todo el equipo médico. Porque, por ejemplo, tenemos pacientes que a veces después de la cirugía pudieran presentar algún tema de ansiedad, algún tema de angustia, de cambios en su vida después de bajar tantos kilos, ¿verdad? Y si tú no tienes ese apoyo de un programa integral, claro y definido, con detalle, con precisión, pues, estamos hablando de que no sería la mejor elección para el paciente. Sí, ya tienes un especialista, saben lo que pueden esperar, ¿no? Ajá. Lo que pueden esperar después de eso. Sí, claro. Ahora, la de todas las mujeres, ¿no? Es el sexto sentido. Sabes que te late, o sea, siéntate y consulta el feeling. Dale caso a tu sexto sentido. Así es. Si no te late, presta atención a tu instinto, a la confianza que el médico te pueda inspirar y lo cómodo que te sientes con ese doctor y con las instalaciones. Lo que tú veas el primer día que vas ahí, si tú ves una fila de pacientes esperando a pasar a quirófano, aguas, observa las sutilezas de sus emociones y de las primeras impresiones que te provoquen el médico, el personal y las instalaciones. O sea, que si hay lista de esperas que están maquilando. Por supuesto. Algo así. Así es. A mí me han tocado pacientes que me han dicho, yo ya estaba en el día de mi cirugía, llegué, me sentaron y me dijeron, no, tú eres la octava en pasar. Imagínate qué calidad de atención se le va a brindar a ese paciente, ¿no? O después de cuántos el cirujano va a estar cansado, no sabemos si van a reusar material, etc. Entonces, tu tranquilidad es esencial. Esto es algo vital, ¿no? Ahora, pues, para finalizar, yo toqué este tema porque mucha gente nos contacta por redes sociales, sobre todo casos que fueron tratados incorrectamente, sobre todo casos que traen problemas los pacientes. Desde no perder el peso adecuado hasta que su cirugía técnicamente no fue realizada correctamente. También, este, malas experiencias, cirugías que fueron hechas a medias por no gastar material, este, todo esto existe desgraciadamente en nuestra ciudad. Y es difícil corregir eso, doctora, ya en quirófano, es para ustedes, porque, digo, a veces llegan ya pacientes que llevan un problema, ¿no? Así es. Es más difícil. Es más difícil, por eso la primera elección debe de ser la más importante, porque a veces el paciente lamenta haberse ido por lo más barato, por lo más accesible, o por el doctor que dijo, No, no, no hagas dieta, despídete de tus alimentos y yo mañana te opero. O sea, ojo, eso no está, este, no es válido, pues, hacerlo. Para, para operar a un paciente hay que prepararlo. Entonces, a veces el mismo paciente en su desesperación pudiera cometer estos errores al escoger esto y, este, yo lo que veo mucho es de que últimamente cada día más nos llegan cirugías para resolver, cirugías que llamamos de revisión. Todo es posible darle una buena, una buena solución después de, pero, este, hay que saber a dónde acudir. Hay que prevenir, ¿no, doctora? Hay que prevenir. Y luego, de pronto, si ya traes la enfermedad, doctora, la necesidad de decir, yo ya quiero bajar de peso, me acaban de decir que estoy muy mal, hay que también hacerle caso al sexto sentido de nuestra familia, ¿no? Así es. A veces la familia te dice, por favor, mira, una segunda opinión, no, ya, aquí. Así es. Entonces, también hay que escuchar lo que te dicen tus aires queridos, ¿no? Así es, así es. Muy importante. Claro. Yo, yo a veces digo que en los pacientes es muy, es muy raro el, el ser, el ser humano. A veces tiene más, eh, selección, un poco más, es más piqui, esa es la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, es más especial el paciente para escoger un carro con ventanas eléctricas, con el lujo, el color que quiere, este, asientos de piel. Ahí se invierto, ¿no? Le invierten a veces a eso y son muy específicos en lo que quieren, pero a la hora de la salud muchas veces no aterrizamos esos mismos conceptos de lo que quieres para ti, o sea, ¿qué es mejor? Así es. Así es. Ahora, pues, vida solo tenemos una. Este es mi consejo por el día de hoy. No, pues, es muy buen consejo, doctora. Yo insisto, cirugías en particular esta, o sea, bariátrica, es un caso de vida o muerte y hemos sabido en todo el país, doctora. O sea, de casos increíbles desde, digo, yo no soy experta, pero pues he leído desde una anestesia que no era adecuada para la persona porque tenía sobrepeso. Así es. Entonces, lo que decía usted, sí, la especialidad. Así es. La certificación. La certificación, muy importante. Así es. Pues, doctora, que tenga usted bonito día y gracias por el consejo. Muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias. Y ya lo sabe, puede revisarlo en las redes sociales porque de pronto se nos va, podemos ir revisando poco a poco, es la decisión de su vida, un carro, yo insisto, o una casa incluso, es algo que se puede desechar tu vida ya no. No. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Un gusto.